¡Eso! ¡Vamos, vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J.! ¡Aquí estamos! ¡Muy buenos días para todos! ¡Buenos días! Hoy, atención, porque hoy viene el doctor Máximo Ravena. ¡Máximo! Con el doctor... ¡Música! Entengámonos en esto, un segundo. ¡Música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Basta! Música... Me encanta la camisa. Tengo chupaletas, tengo helados, chicos. ¿Querés? Es de seda, chicos. ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Pero parece lo que es un pijama. Bueno, me puse un pijama para arrancar el día. Hoy un cambio de look en mi esencia. Perfecto. Hoy decíamos va a estar Máximo Ravena y además vamos a tener a uno de los candidatos a presidente Sergio Massa. ¡Oh! ¡Más! Hace un rato vamos a charlar con él, ¿eh? Y tenemos muchas cosas más por delante, pero vamos a arrancar viendo un poco lo que pasó en la tele ayer. Por ejemplo, en el Bailando, estuvieron Chiche Helblum y Chiche Helblum. No, no puede ser. Sí, estuvieron los dos chingues con la máquina de la verdad. Y a quién agarraron a Solita Silveira. ¡Feliz ella! Vamos a verlo, dale. Vamos. Si vos mentís Soledad Silveira, una descarga de 430 euros va a ser merma en toda tu cabeza y vas a salir lanzada echando humo por el upis. No podés mentir. Si se encuentra en el desierto sediente, sedienta, señora Soledad Silveira. Si se encuentra sedienta esa. Un bidón de agua helada y una copa de champagne caliente. ¿Qué elige? El agua helada. ¡Está cerrando! Miente, miente. Se toma el champagne calentito del desierto y lo hace rendir. Usted está en un barco, señora Soledad Silveira, y posee sólo un salvavidas. ¿A quién se lo tira? Si en el agua están Nacha, Moria o José Meolanz. Meolanz. Escuchá. Nacha se está ahogando. Moria Casante dice, Soledad, por favor. Y Meolanz, que es un gran nadador, le está haciendo la plancha. ¿A quién le tirás el salvavidas? Silencio, por favor. Los cerruchos por la mitad. No, no vale. No tenés un cerrucho. Una de las tres opciones. No tenés un Sodimac ahí para... Aracha, Amoria o a Meolanz. Amoria. La máquina... Atención, atención. La máquina no está sonando. Es decir, está diciendo la verdad. Ante la sorpresa de Moria. Ante la sorpresa. No, esperá. No aplaudan. La máquina estaba desenchufada. Explotaba si la enchufaba la máquina. Excelente. Muy bien, Freddy. Y bien Chiche que se prestó ahí para hacer este... Y Solita. Este paso de comida muy, muy, muy gracioso. Y Solita, una reina total. Le mandamos un beso enorme. Tiene que venir Solita acá. Sí. Tiene que venir. Hay que decirle a ella. Invítenla. Invítenla a Solita. Sí, cómo no. Venga. Sí, eso le vamos a decir. Solita, venga. Y vamos a ver si cumple. Venga Solita. Hay muchas cosas para hablar, para analizar. Ah, a propósito de la llegada de Sergio Massa aquí con nosotros, va a estar Matías Tombolini también con nosotros para hablar un poco de economía con respecto a lo que viene en el país el próximo año para el que le toque. Y vamos a cuestionarlo y vamos a preguntarle también a Sergio a ver qué idea tiene para el año que viene si es que le toca ser presidente. Pero hay una cosa que nos molesta a todos los que nos gusta el fútbol y tiene que ver con la violencia. Lo venimos hablando ya desde hace un tiempo. Vuelven los visitantes paulatinamente de a poco, pero no aprenden más. Porque visitantes, Lanús, en Aldocibi, en la cancha de Mar del Plata, le arrojaron una piedra a Pablo Luguercio y le provocaron una úlcera de córnea, José. Sí, eso fue lo que nos explicaron a la medianoche. Pobre Pablo, justo cuando comienzan lentamente a volver los visitantes, hacen esto, tiran un piedrazo y gracias a la voluntad de Pablo se siguió jugando el partido porque el árbitro lo iba a suspender y siempre consultan con el agredido. De hecho, José fue en el calentamiento previo y le preguntaron a él, a Pablo, y dijo no, no, voy a jugar y jugó después 50 minutos, cosa que no debió haber hecho porque después los médicos le dijeron que se agravó lo que tenía, él no tendría que haber jugado. Exactamente, lo que pasa es que, como te decía, la buena predisposición, el árbitro consulta, él dijo no, juguémoslo, se jugó. A los 50 minutos, ya durante todo el partido se le empezó a nublar la vista, en los 50 minutos dijo basta, lo sustituyeron, salió, terminó ganando, igual su equipo, 3 a 1, Lanús que viene de cuatro derrotas seguidas. Es insólito porque te da la posibilidad de llevar a tu gente a Mar del Plata, a una fiesta en una ciudad tan linda como es La Feliz y lo primero que hacen es lanzar un proyectil que le podría haber perdido el ojo tranquilamente. Así que, mal arranque por estos visitantes en el fútbol argentino, una iniciativa de Daniel Scioli también que para mí es positiva, pero si tenemos unos hinchas que son tan infradotados es imposible. Creo que es muy difícil. Bueno, ayer le mostramos la primera parte de la nota que hizo María Julia Oliván con Gabriela Michetti y ahora viene la segunda parte un poco más personal. Un poco más personal, estaba el hijo en la casa que justamente estaba enfermo, pero bueno, una campaña donde las mujeres tienen un rol protagónico, ya sea Gabriela Michetti que es candidata a vicepresidenta, como mujeres que acompañan a sus maridos, el caso de Karina Rabolín, el caso de Malena Massa, Juliana Aguada que también tienen una participación, pero es una campaña teñida por las mujeres en la política. El caso de Michetti, bueno, el más protagónico. Vamos a escuchar la segunda parte de esta nota. Veo ahí todas las fotitos con tu novio todo el tiempo, por todos lados. ¿Cómo es la intimidad con tu novio? Mirá, la intimidad con Juan es una intimidad que ahora en campaña está complicadísima porque no nos vemos casi, ¿no? Muy poquito, muy poquito nos vemos los sábados a la noche. Es una intimidad que estaría siendo imposible, prácticamente. Los sábados a la noche nos vemos un día a la semana, yo voy a dormir allá o él viene a dormir acá. A veces él es un santo que dice, bueno, ¿dónde estás? Estoy en Mendoza, bueno, voy para allá y se va un día y deja de trabajar un día, ¿viste? Entonces va y me acompaña. Pero yo siempre le digo que la ilusión mía es un día vivir juntos. Porque a mí la cuestión de llegar a casa y dormir sola o no estar en pareja no me... No. Vení, 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 vení. Sí, decime algo bueno de tu mamá, que ya te he escuchado. Todo, todo es bueno. ¿Y haces campaña vos también en tu círculo? No, no, para nada. Vos tenés que salir a repartir folletos a todos los pibes amigos tuyos. No, 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 para nada, para nada. ¿Qué necesitas agua? Eh, nada, vení a buscar un poco de agua. Tranqui, agarra. Algunos critican en la campaña que el PRO es el que menos propuestas concretas hace, vinculadas a tema de inflación, tema qué va a pasar con el CEPO, qué va a pasar con el dólar, por ejemplo, hay una interesante que es un ingreso universal que se va a hacer a los jubilados y a los niños del país, que va a ser un ingreso universal que van a tener por encima de lo que ya reciben por asignación universal por hijo o por jubilaciones. Otra cosa del final de la campaña fue también muchas acusaciones de Cristina Kirchner hacia Macri por su condición de rico, en su familia rica, pero también conociendo las declaraciones juradas tanto de ella como de su hijo, son 130 millones de fortuna familiar de pesos. Y veía recién tu hijo, que no sé, que tiene veintipico de años, no sé cuál es su carrero, que está trabajando, pero pensaba, ¿qué te pasa vos cuando ves una fortuna de Máximo Kirchner que nunca trabajó ni estudió de 35 millones de pesos? Yo ayer pensaba, ¿no? Yo me compré esta casa con mi ex marido en el año 93. Es la única casa que tengo, es el único bien que tengo, yo vivo en mi sueldo y no te hubiera tenido ninguna posibilidad de tener otra cosa. Y bueno, el autor estudia en una universidad privada, fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, colegio estatal, y después ahora a una universidad privada. Está por terminar, comunicación. Pero pensaba, es loco, ¿no? Porque ellos que trabajaron en los 90, que fueron políticos en los 90, que apoyaron a Menem, que fueron parte de todo eso, y que además han acumulado fortuna a lo loco. Y yo digo, ¿qué loco? Porque resulta que nosotros somos los que ellos acusan de ser los 90. Nosotros empezamos en la política en el año 2002. O sea, como contracara a todo lo que había pasado. O sea, como respuesta a ese drama de la Argentina, nos metimos a armar un partido político y dijimos, vamos a trabajar y nos vamos a involucrar en política porque esto no puede volver a pasar. Y somos nosotros los acusados muchas veces por ellos de ser los 90. Yo digo, está todo mal, esto está todo mal. Ahí estaba Gabriela Michetti charlando, esto fue la semana pasada. Sí, mezclado, viste, un poco personal, un poco lo político, pero bueno, nada, una charla distendida, bien. Una charla entre mujeres. Entre mujeres. Está perfecto, muy bien. Con todo, todo mezclado, como nos gusta a nosotras. Y vienen más, se vienen más notas de María Julia Oliván con diferentes actores y participantes de la política, en este caso mujeres también. Bueno, lo tengo a nuestro compañero, Gonzalo Vázquez, que tiene una novedad para todos nosotros. Gonzalito, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Germán, por la bienvenida. El DiCaprio. El DiCaprio, ahí está. Bravo. El DiCaprio después del Titanic. Sí. Está ahogado. Me hundió el agua, pero tenemos una muy buena novedad para todos ustedes que están ahí desde su casa, porque hoy van a poder participar activamente del programa. Hoy van a poder enviarles sus preguntas a Sergio Massa. ¿Cómo tienen que hacer? Es muy, pero muy fácil. Tienen que tuitear al hashtag MesaLista. Tienen que dejar ahí sus preguntas y en un ratito, nada más, cuando él esté en piso, va a responder algunas de sus incógnitas. Muy bien, muy bien, Gonzalo. Muy bien explicado. Bravo, Gonzalo. Bravo, Gonzalo. ¡Bravo! 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 ¡Bien, Gonzalo! ¡Bravo! 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 Muy bien, eh. Las dudas que tenía Gonzalo antes de salir al aire, pero... Yo lo vi corriendo nervioso. ¿Qué le pasa? Si tenés dudas, Gonzalo, ponelas en el hashtag. ¡Nomeral! ¡Garbarino piensa en vos y sabe que el Día de la Madre no es solo un día, sino todos los días. Aprovechá las mejores ofertas y llévale a mamá el regalo que use todo en ahí. ¡Garbarino! ¡Mira! ¿Cuál es la clave de wifi acá? Se enganchó un cuatro ojos todos juntos y a minúscula. Para mamás modernas, LG G4 Libre, en 12 cuotas sin interés de 1.416 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Artritis y Dolores, Artrostop de Caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente, formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostop de Caliente contiene Biclofenac potásico que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Para aplicar directamente en la zona del dolor, Artrostop Gel, que hace poco en tu problema y actúa de verdad. Artrostop de Caliente, tu medicamento de confianza. Bueno, nos venimos aquí al living. Está Máximo Ravena, fuerte aplauso. ¡Vamos, Ravena! Máximo Ravena viene a charlar con nosotros una vez más con bebidas, en este caso, y bebidas alcohólicas. Porque quiero ver con alguien que sabe, con un profesional, esto famoso si es un mito o una realidad, que el vino una copita o dos copitas hacen bien, mejoran algunas cuestiones cardiovasculares, o si eso tiene que ver con al que le gusta chupar y dice, no, pará que esto te hace bárbaro. ¿Cómo le va, Doc? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Acá viendo muchas botellas, viendo un centímetro como para medir qué efecto pueden hacer estas botellas. Una calculadora para ver el índice de masa corporal, me imagino. Exacto. Y unas cuantas botellas. Tema del día. Vamos a hablar un poco de lo que es el vino y las bebidas en general. Ante la primera pregunta, el vino no es malo, el buen vino no es malo. No hay tanta diferencia entre vino tinto y vino blanco, un poco más de azúcar. Hay sustancias que tienen, las bebidas que provienen de la uva y de ciertas semillas rojas como arándanos, que son antioxidantes y son, digamos así, para el cuerpo beneficiosas. Hace poco salieron estudios de la Universidad de Indiana donde se descubrió que hay una sustancia muy parecida a que se está haciendo químicamente este estudio, a lo que tiene el vino, que es el revestrol, que aparentemente no solamente hace bien a la salud en general el tema de la uva, sino que también se produciría un bloqueo de esta acción, digamos, de esta sustancia sobre las precélulas adiposas, los preadipositos, impidiendo la formación de nuevos adipositos, lo que es casi un shock informativo tremendo. Que una sustancia pueda bloquear la transformación de preadipositos vacíos de grasa en adipositos, que son las células de grasa, llenas de triglicéridos y grasa, es una noticia buena. Obviamente, uno calcula, bueno, ¿cuántos litros de alcohol tengo que tomar para estar siempre flaco? Y la realidad es que uno tiene que pensar que todas las bebidas tienen sus calorías, todas las bebidas tienen sus beneficios también. Ahora, más allá de las calorías, cuando hablamos de beneficios, ¿hablamos del vino tinto o vino tinto y vino blanco? ¿Solo vino tinto? Hablamos del vino tinto, hablamos también del vino blanco, hablamos también, bueno, de las bebidas frisantes, el champán y la sidra, que tienen otro tipo de propiedades, que son desintoxicantes. Hablamos de que, obviamente, la forma de poder usar el vino tiene que ser como todo hoy en día, que estamos rodeados de un bombardeo mediático permanente respecto a comer y comer y comer y comer y no parar. No hablamos de la gente que toma por demás. Tomando, aún naturalmente, más de un vaso, un vaso y medio, dos vasos por día, estamos en riesgo, sobre todo, de algo. No lo que produce el vino calóricamente, que pueden ser, suponete que agregues 250 calorías a tu dieta del día, 200. Cada 100 centímetros cúbicos de vino son aproximadamente 70 calorías, tiene un poco más de calorías el vino blanco que el tinto. El tema es el afloje. Digamos, hay ciertos mitos. Por ejemplo, uno a veces toma alcohol a la noche para aflojarse un poco y dormir mejor. Eso es cierto en la primera mitad del sueño. En la segunda mitad del sueño hay un despertar muchas veces agitado y hasta insomnio por efectos que se producen dentro del organismo. Lo mismo, cosas buenas, por ejemplo. Uno dice, bueno, para ahogar las penas yo tomo alcohol, para olvidarme de las cosas, para olvidarme. Sin embargo, ayuda a olvidar, pero ayuda a recordar porque actúa bien para el Alzheimer, para esta enfermedad de este alemán que hace que nos olvidemos de todo. Después, mancha los dientes y está bien, pero previene las caries. Entonces, todo tiene un pro y una contra. Acá algunos empiezan a llegar a las cosas permanentemente. Parece Macri, está con el pro, está con el pro. Pero bueno. Aquí hay una cantidad muy grande de factores que se están estudiando muchísimo. Estoy hablando de estudios 2012, 2013, Universidad de Indiana, Universidad en Tokio, en donde realmente se está buscando, porque a partir de esto no es que haya que tomar mucho vino para ver qué hacemos con esta obesidad que avanza a cifras espeluznantes en el mundo y ya nos toca a nosotros, casi la mitad más uno de la gente de nosotros está con un cierto sobrepeso. Sí saber si se puede extraer de estas sustancias positivas que tienen ciertos alimentos, en la medida que no haya que tomarlos o comerlos todo el tiempo, cierto algo que pueda servir para frenar esta multiplicación de células grasas. Bueno, para ilustrar un poco más esto tenemos una nota que hizo Rulo y que tiene que ver justamente con los mitos y verdades del vino. Vamos a verla y después seguimos. Llegamos a la expo de bodegas y vino porque hoy en la mesa está lista. Vamos a jugar a la bebida más consagrada por los argentinos. Salud. ¿Qué más saludable, el tinto o el rosado? La verdad que estaría bueno empezar por un blanco, un rosado y un tinto por intensidad. ¿Engordan todos los vinos o algunos no? Todo engorda. El vino engorda de felicidad. El vino tomado moderadamente no engorda, al revés, adelgaza. ¿Cuánto vino tomás? Tomo todos los días dos copas. ¿La mujer y el hombre para usted toman la misma cantidad? Depende la mujer y depende el hombre. Hay mujeres que toman mucho y varones que toman mucho. ¿Vos cuántas te clavas? Porque veo que acá... Dos tubos, voy bien. Vos dos tubitos y acá hay varios. Un problema. Sé que sos un gran sommelier y me gustaría preguntarte ¿Cuánto se recomienda tomar de vino por día? Dos copas de vino para acompañar una comida. Estamos perfectos. ¿La mujer también? Sí, sí. ¿Relaja realmente el vino para irte a dormir? Copita de vino te relaja el día. Te cambia... ¿Se duerme mejor con un vinito adentro? Por supuesto. Nunca tomo una medicación. Nunca. El vino tiene como dos instancias. Te relajás un poquito y después ya te adormece o te exalta. Yo aconsejo, relaja un poquito y listo. Porque ¿sabes qué pasa? Te dormís borracho y no lo disfrutaste. No está bueno. Yo como sommelier no puedo recomendar nunca llegar a esa distancia. Me imagino que sabes de vinos. Obvio, experta. ¿El vino se toma a temperatura ambiente? No, un poquito más frío creo. ¿Temperatura cava? 15, 16... Estamos con un especialista, con un sommelier Alejandro Iglesias. Siempre se habla de que el vino se toma a temperatura ambiente. Y obviamente la temperatura ambiente no siempre es la misma. Los vinos blancos se refrescan y se toman fríos. Los vinos tintos son ideales entre los 16 grados y 17 grados. Le mete un hielito en resumen. Idealmente agarrás la botella y la metes en una frapera como haces con un vino blanco. Atentí. Vino tinto, frapera, vale. Primer mito. ¿Temperatura ambiente? No. 16, 17 grados. ¿Cuanto más se aniejo el vino es mejor? Creo que sí. No siempre. Porque hay vinos que se hacen para envejecer y vinos que se hacen para tomar joven. Veo que tienen pinta de saber de vinos. ¿Vos sabés de vino? Un poco, un poco. ¿Cuanto más viejo el vino es mejor? Sí. 100%. De una. ¿Usted opina igual? Sí, totalmente. No. Eso es tajante. Hay vinos que se preparan para ese paso en el tiempo. Y hay otros vinos que son para tomar rápido. Si agarrás un vino que te compraste en un super o en un lugar y lo gastaste veintipico de pesos, te lo guardaste, dentro de 15 años te vas a encontrar con un vinagre picado. Picado. Segundo mito. El vino lo podés guardar mucho tiempo por si la botella la pagaste una fortuna. Si es barato, tomátelo al toque. Cuando el vino deja lágrimas, ¿quiere decir que el vino es mejor? Si es mito, me lo creí, pero creo que sí. No siempre. Porque puede ser un vino muy pesado y ser malo. Sí, deja bueno. Es lechoso, es un vino lechoso con lágrimas o piernas también se puede decir. Sí, por supuesto. Que un vino sea bueno es un conjunto de factores. Esas lágrimas se presentan en todos los vinos. Cualquiera puede dejar lágrimas. Cualquiera puede hacerte llorar. Como las mujeres. Como las mujeres. Vive el vino y la mujeres. ¿Cuanto más caro mejor el vino? No siempre. Obvio. Sin duda. Pagás un vino caro no falla. Sí, por supuesto. O siempre elegís el más caro. Sí. Hay que ver cómo está construido ese precio detrás del vino. O sea que si estás pagando marketing, si estás pagando, no sé, la presencia de un enólogo determinado, una botella. Hoy en Argentina te podés tomar un gran vino por 60, 70 pesos. El año pasado hubo una bodega argentina que ganó el título de mejor vino tinto del planeta. Y ese vino en ese momento sería 140 pesos. ¿El vino tinto es para las carnes y el blanco para los pescados? Sí. No, totalmente. Para nada. No, te equivocaste. Para mí, para las carnes vino y para el vino blanco pescado. ¿Esto es así? ¿Es determinante? Hay una línea que te va a decir que sí. O sea, siempre que tengas una carne roja, un vino tinto le puede hacer más justicia que un vino blanco. Ahora, la realidad es que hoy agarrás un pescadito, en vez de irle a un vino blanco, buscás un Pino Noir, que es un vino tinto ligero, suave o un rosado y vas a ver que sirve igual o hasta incluso funciona mucho mejor que un vino blanco. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Canta Chacruz! Bueno, estamos hablando del vino y por allí también se deslizaba el tema del buen vino. Porque también ahí, en cuanto a la calidad, como en todos los alimentos, como en todo lo que ingerimos, es determinante. Tiene que ver con la calidad, obviamente. Como todo, como todo. La buena harina, la buena carne, el buen queso. Todo tiene que ver con cómo está elaborado. No tiene que ver tanto con un tipo de uva. Cada tipo de uva tiene propiedades diferentes. Obviamente, ante la duda entre... Estaba escuchando que decían, bueno, una muy buena bodega puede hacer un vino regular, amparado en el nombre que tiene. Y una bodega a puro corazón puede hacer un muy buen vino como el que ganó... Que no sea tan caro. Este que ganó el premio mejor vino tinto mundial. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, como no. La medida del fernet, que son, no sé, los tres dedos, con gaseosa... ¿Cuántas calorías tiene los tres dedos fernet? Un fernet con gaseosa... ¿La gaseosa light o la gaseosa light? No, le ponemos light y para saber cuánto... No, light no es fernet, no es fernet. Sí, está todo bien. Zafa, zafa, vale. Este, ¿cuánto es en calorías? Sí. Yo le estaba explicando, Germán. El tema es, no tanto las calorías que podés ingerir en un vaso. En un vaso podrás ingerir 70, 80, 100 calorías, 150. Una lata de cerveza, por ejemplo, una lata de cerveza de 300, tiene nada más que ciento y pico de calorías. ¿Qué pasa? La negra tiene el doble. Pero, ¿vos cuántas latas de cerveza te tomás y cuánto whisky te tomás? Vos te tomás una medida de whisky y te podés sentir como satisfecho, salvo que te pases de vuelta con dos o tres medidas. Sí, es para mis amigos, ¿eh? ¿Yo tengo un amigo? A los dos vibradores. Amigo. Lo que le hablaba él era que lo importante es cuánto afecta que vos tomes alcohol para lo que viene después, que es comer en libertad. Después se te abre el apetito. Empezás a aflojar las defensas. De verdad, me contaron los chicos. Entonces, acompañás el vino y empezás a comer en automático, y ahí te metiste tal vez 200 calorías de vino, 150 o 300, y mil porque te empezás a comer todo el pan de la panera en una cena, ¿entendés? Eso es el tema. Bueno, perfecto. ¿Y la graduación alcohólica? La graduación alcohólica tiene que ver con la cantidad de alcohol, el porcentaje de alcohol que tiene. La graduación alcohólica tiene que ver cuánto es... Pero a más graduación alcohólica tenemos más calorías. A más graduación alcohólica más calorías, pero a más graduación alcohólica más efecto sobre el cerebro. Planteemos no tanto lo que pasa con el engorde, ni con el adelgazamiento, ni con el efecto benéfico de la uva. Hablemos de cómo se inyecta este vino dentro del cuerpo. A veces en mujeres, sobre todo en hígados muy blanditos, en músculos no tan abundantes como en el hombre. Y cómo eso te puede, muy rápidamente una chica jovencita no acostumbrada, entrar en una situación peligrosa de salud. Cuánto afecta el uso crónico del vino sin ser alcohólico en el cerebro. Por un lado, positivamente, porque ayuda con el Alzheimer en la medida. Por otro lado, si tomás mucho más allá, evidentemente te va a hacer un daño en todo el sistema de mecanismo hormonal. Tomar en su medida, comer en su medida, no comer todo el tiempo, no tomar todo el tiempo, uno no tiene ni que preguntar, ya sabe cuál es su equilibrio. Bueno, doctor, acá tenemos la... permiso, ¿eh? Tenemos una balanza. Tenemos la... la balanza. Sí, señor. Es terrible. Son valientes. ¡Vamos, Germán! Una balanza gloriada. ¡Vamos, Germán! Se va a pesar Germán. ¡Vamos, Germán! ¡Sompió la balanza! ¡Ay! Germán pesa... ¡Bájate de aquí! Bueno, no frena esto. 88, 200. Se enoja porque no frena. 88, 200. 1 metro 74. Quiero decir que tengo calzones de amianto, 5 kilos. Esa camisa es de acero. No sabía que te pesaba tanto, Germán. Las zapatillas pesan 3 kilos. Zapatillas y ropa y todo tenés 1 kilo 300, 1 kilo 4. O sea que estás en 87 kilos. 87. Tenés 1 metro 77. Sí. Justo. Eh... Estás arriba 4 o 5 kilos. Te voy a decir dónde. Sí, puedo decirlo públicamente. Tengo 4 o 5 kilos de más. Exactamente. Que no se nota porque tiene un físico trabajado de gimnasia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Contate otra! ¡Vamos! ¡Contate otro! ¿Los muestro o no los muestro? Acá tenemos un buen puerto. Están acá. Sí, están acá. Están acá. Están en la buzarda. Están acá. El salvavidas. Digamos, si él baja los 4 o 5 kilos, usa un número menos de camisa. ¡Ah! Bien. Va a estar muy contenta de nuestra vestuaria. No se abre. Están acá, no están en la cadera, no están en los brazos, no están en la cara. Están acá donde se nos acumula a los hombres en general. ¿Y eso, 5 kilos? 5 kilos. Lo podés bajar en menos de un mes prolijamente. Encerrarlo. Vamos a encararlo. Encarar. Encarar. Vamos a encarar este mes a full. Me tengo que empezar todas las semanas y vamos a ir bajando. Yo te doy 4 indicaciones básicas. Bien. Bien. ¿Querés que te las dé? No comas. Comer la mitad. Cerrá la boca. Cosétela. No, no, ya está. Tirá la balanza. Son los prejuicios. Nadie hace la dieta, todo el mundo comiendo y así nos va. No tiene que ser restrictiva porque si no, claro, no se puede. Tiene que ser restrictiva. Un poco. Cuando uno es demasiado abundante tiene que ponerse en una cifra normal que parece restrictiva. La realidad es que uno cree que lo normal que come es normal y no es normal. Es mucho más. Comer la mitad de lo que estás comiendo. Cuando vos te servís, separar la mitad y ponerlo en otro plato. La mitad de lo que estoy comiendo. O sea, 4 porciones de pizza me como. Te comí 2. Te comí 2. Te comí 2. Si lo haces todos los días, te comí 2. Si comés más de 4 o 5 veces por día, 2 veces en ese día no comas. Directamente tomá algo líquido. Si te sirven, dejá la mitad. No lo dejes en el plato porque tu cerebro va a entender que eso lo tiene que comer. Entonces, separalo, sacalo de tu vista y comés esa mitad. ¿Querés más sintonía fina? Empezás, por supuesto, dejá los dulces, los azúcares, dejá las harinas. No lo traigas más, Germán. Estoy hablando con Germán, que es el que está en... Sí, callate. Quiere sanar su salud. Sácalo, sácalo. Va desándola. Y no me apures que te pesó a vos, gordi. No, no pesé. Sí, se va a pesar porque tiene... No te pongas más, ya lo vas a bajar. Bueno. ¡Fuerza, Germán! ¡Fuerza! Aumentar la cantidad de proteínas, aumentar la cantidad de carnes, aumentar la cantidad de legumbres, aumentar la cantidad de huevos... O sea, todo tiene que ser... El tema entre comidas, las famosas colaciones, fruta... No hay colación. Para mi punto de vista, hoy se está hablando en el mundo de tres comidas o cuatro comidas. Cuando vos eras chico, te tenían que obligar a tomar la merienda. Te hiciste grande y ahora te tienen que obligar a que la deje, la merienda y la sexta comida y la séptima. El tema del picoteo es muy peligroso. Hay un desayuno que es importante, tampoco es que hay que comer tanto en el desayuno. Un desayuno con comida saludable, un almuerzo moderado, una merienda y una cena alejada de la hora de ir a dormir. ¿Por qué? Porque si vos te vas a dormir enseguida después de comer, todo el metabolismo de tu azúcar, la insulina y toda la cuestión del aprovechamiento metabólico hace que engordes más. Bien, mientras tanto, por favor, venga Tommy, que está... Tommy está haciendo dieta. Soy la balanza, por favor, no lo hagan. ¿Cómo te vas, Tommy? ¿Estás haciendo dieta? Sí. No se nota. Hace un mes. El martes que viene un mes. Si bajaste seis kilos, estás haciendo dieta. Si bajaste tres, estás haciendo algo parecido. Y bueno, algo parecido. Me gustó, me gusta esa definición. Pero hace mucho deporte, ¿eh? 103. Con ropa, ¿eh? 103, 300, 102 kilos, 101 kilos, 800. Así se ve. ¿Con cuánto empezaste hace un mes? 105. Pero sin ropa. Tres kilos, 200. Te hice el cálculo sin ropa. Tres kilos, 200. Hiciste una dieta 65 a 70% bien y el resto te zafaste los fines de semana. Sí. No tanto. Hice todo a rajatabla, pero puede ser. Por ahí gaseosa light un poquito, sí. Un poquito, no. No, no. ¿Qué comiste? ¿De más o de cantidad? Pero yo tomo cinco litros por día. ¿Algún asado el domingo? ¿Asado con qué? ¿Hachuras? Bueno, ¿qué querés? Calorías aumentadas. Y fue lo único. Muy poquito de helado. Fue lo único. Ah, helado, helado el otro día con comida. Perdón. ¿Sabés que me acordé? 6 alfajores. No, pasa que la comida es en la semana por ahí con amigos hay... Bueno, con amigos no los vas a perder a los amigos. Y vas a perder los kilos. Entonces, preocupate por hacer... Vos tenés que bajar 15 kilos más. Sí. Hacía... Suerte. 15 kilos más. No, 10 kilos por lo menos. Bueno, 12 kilos. 10, 12 kilos. Lo bajás en dos meses a este ritmo. Simplemente suprimiendo. Bueno. No suprimiendo a amigos, sino con los amigos hablando y compartiendo deporte, pero no compartiendo tanto la comida. Porque si los amigos están bien y vos no estás bien, no son tan amigos. Vos tenés que estar igual que tus amigos. Entonces, vos tenés que comer como vos comes y estar con tus amigos como vos querés estar. Vamos a hacerlo. Gracias, sí. Por favor. 90. 90. 15 kilos. Nada más tenés que bajar. Es un consultorio sentimental directamente. Dale. Bueno. Gracias, doctor. No, no, por nada. La gran cosa es el cálculo del... Acá me traje una calculadora. Peso por altura al cuadrado es igual a un número que no tiene que superar en un hombre 26 y en una mujer 24. Sí. Peso dividido altura al cuadrado. O sea, yo estaba en... Yo estoy en 87 kilos. Hacé la cuenta. Hacé la cuenta. Yo estoy en 87 kilos. Debería estar en 81, 82 kilos máximo. Vos deberías estar aproximadamente en 81 kilos más o menos para estar bien. Debe ser el peso que tuviste entre 79 y 81 muchos años. Muchos años, sí. Cuando hacías deporte. Hace 15. Después empecé en la tele y bueno, las mierdas. Y esta tele que no. No, porque la tele engorda. Decían que la pantalla. Claro, que la pantalla engordaba. Se comió la tele. Se comió la tele. Se comió la tele. Se comió la tele. A las facturas y a las galletitas. Terrible. Una y otra. Y no podés contar eso. No es que sea horroroso, pero cuando vos podés decir un paquetito de dos, te comés dos, te vas. Pero volvemos siempre a lo que es la tele. En la tele te pasan facturas todo el tiempo. Te pasan facturas. Y te pasan facturas también. Es el humor. Las dos. Perdón, perdón. Porque yo quiero... Yo no sé si se va a animar. Está masa, ¿no? Sí. ¿Masa? ¿Está por ahí? Eso es lo que no hay que comer. ¿Masa está más flaco? Eso es lo que no hay que comer, güey. Los políticos en campaña. ¿Cómo están? Muy mal. Venga, Sergio, venga. Fuerte el aplauso para Sergio Massa. La masa de Massa. Es más flaco. Estás mirando con odio mal. Vale, te estás mirando mal. ¿Bien? ¿Cómo? Estás mirando mal. Ya me la vas a parar. ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien. No, porque yo digo, lo quería sumar solamente por esto. Ahora vamos a estar charlando de un montón de cuestiones. Pero el político en campaña come mal. Muy mal. A 10 horas. A 10 horas. A 10 horas, cualquier cosa. Yo siempre digo que en los últimos 20 días la mejor dieta nuestra es no comer en realidad porque comes cualquier cosa. Cuando te ofrecen dejar de lado y saber que en algún otro momento vas a encontrar algo para comer. Claro. Sí. Sobre todo porque además el único momento en el que te parás como para comer algo es en el viaje. De San Juan a Buenos Aires, de Buenos Aires a Tandil, digamos. Y lo que comes es. Sangüe de miga. Totalmente. Empanada. Todo. No hay que te niegues cuando la gente te lo ofrece de corazón. No, no. Yo eso como todo. Aunque sea... Un poco. Sí. Pruebo. Prueba. Sí, claro. No, yo pruebo de todo. Quédate tranquilo. ¿Has visto? ¿Sabes por qué? Además, no solamente porque si no es, digamos, una forma de... Descortesía. Una forma de... Sí, más que descortesía. Lógico. La gente lo hace con muy buena onda. Por eso no. Totalmente. La forma de dar cariño que es así. Y además porque nunca sabés, en campaña nunca sabés dónde vas a comer ni dónde vas a encontrar un baño. Entonces, cuando te dan algo de probar y cuando tenés un baño cerca... Aprovechalo. Sí, claro. Bueno, pará. Yo te veo igual. ¿O engordaste en la campaña? No. En la campaña ahora viene el tramo en el cual termino adelgazando. Y bajo entre 4 y 5 kilos los últimos 20 días. O sea, tiende a engordar hasta 4 y 5 y dice basta, empieza a comer cada vez menos. No, pero no solo por eso. La caminata. La caminata y la caravana te hacen perder. En una caminata perdés entre un kilo y un kilo y medio. Bueno, tenemos que ir a Luján, Tom y nosotros. Si no, vamos a estar jodidos. Bueno, vamos a seguir con Sergio Massa, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros después de la pausa. Gracias, doctor. No, gracias. Un placer, doctor Ravenna. Hacemos la pausa y venimos con Sergio Massa. Dale, no se vayan. Ya venimos. No te vayas. Ya seguimos con más de la mesa. Está lista. Y aquí estamos, señores y señores, en un ratito Sergio Massa, que ya está con nosotros, por supuesto. Y también recibimos a Matías Tomolini, economista. Nuestro economista. ¡Bravo, Tomo! No tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre es 100% efectivo y para vos que sos mamá o abuela y también te contagias piojos, usa Zona Libre madres y abuelas. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. ¿Te sentís pesado después de las comidas? Sí. Es una revolucionaria combinación de extractos naturales de hierbas digestivas, especialmente seleccionadas de boldo, manzanilla, alcachofa y vitaminas, que brindan un efecto altamente beneficioso para tu pesadez. Toma Artro Stop Bajativo hasta dos veces por día y vas a ver lo liviano que te vas a sentir. Artro Stop Bajativo te caliente. La medida perfecta para tu bienestar. Antes de charlar con Sergio Massa vamos a pasar por Rulo, porque Rulo estuvo en el estreno, en la main premiere en realidad, en la hermosa película que se llama Baires. Exactamente, Sabrina García Arena, tu mujer. Diosa. Vicuña, Germán Palacios también, sí, divina, la verdad, divina la película. Estuvo toda la mesa, estuvieron todos, hablamos con sus protagonistas. Vamos a verlo. El protagonista de la película hace algo increíble por amor. Vamos a preguntarle a los famosos qué estarían dispuestos a hacer por amor y qué harían si fuesen el protagonista de la película, no te lo pierdas. Me entero qué maravilla, Martínez, te fue infiel estos reales así. Sí, bueno, por eso terminé la relación, ya está parte del pasado. ¿Lo olvidaste? Pero estabas enamorada. No, qué sé yo, lleva un tiempo, por supuesto, pero creo que también cuando te llevas una desilusión de una persona te desenamorás un poco más rápido. Ahora, vos por amor, ¿qué harías? ¿Qué has hecho por amor? Bueno, mirá, lo que hice por amor en esta oportunidad fue prácticamente dejar mis notas, no iba a programas de televisión, casi dejé mi trabajo por amor. Cuando uno se enamora, creo que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Te secuestran a tu mujer y te dicen tenés que sacar 12 o 14 kilos de droga del país, que es lo que le pasa a Vicuña. ¿Vos qué harías? La tiro al río. Ah, de una descartás. De una descarto, siempre hay que descartar. Te la jugás toda, porque después, ¿qué le explicás a los tipos? ¿Mucha plata? Me la llorearon. No le decís que la tirás. Y empieza otra película. Toda película. La película de Gonzalito puede durar un año. Lo primero que procuro es tratar de joder a los narcotraficantes y sacar a mi mujer, pero con mi inteligencia me hace suponar que sería muy difícil lograr eso, con lo cual seguiría paso a paso lo que ellos me digan. Eso es todo lo que te dicen. Y sí. Decime, ¿qué has hecho por amor? Que vos decís, hice por amor algo que, zarpado. Y dejar todo, irte a otro país. Y mira dónde, por ejemplo, te fuiste. Europa. Te fue a vivir, dejó todo. El leitmotiv de la película está bueno. Hasta qué tan lejos llegaría por amor. Yo iría cualquier cosa. Iría hasta la luna que tengo terrenos por amor. Cualquier cosa. Estás a punto de estrenar una película que va a ser un peliculón. ¿Estás ansiosa? Sí, re. Ahora nervioso. Estoy viendo a mi madre por ahí atrás, a mi papá. A todo el mundo. Yo creo que es una buena película. Está bien escrita, bien dirigida. Creo que bien interpretada. Así que es una película que quiero que le vaya bien y que disfruten. ¿Te podías escapar o no del secuestro? Sí, está complicado. Pero bueno, dejémosle a que la gente lo vea. Tu primera película en Argentina. ¿Qué sentís? Ya tenés todo este despliegue. ¿Dónde vas? ¿La rompés? No, la verdad que es un gran estreno. Es una película que está apostando muy fuerte para conectar con el gran público. Y tiene todos los elementos para transformarse en un éxito. ¿Cómo estuvo la primera película en Argentina? Extraordinario. ¿Extraordinario? Sí. Ahora vamos a ver si devuelven a llamar para otra. Estamos en eso. Bueno, te vengo a salvar la vida. ¿Qué pasó? Para que uses en la película en el momento que viene la escena. Ya sabes, la escena clave. ¿Pero quién dijo que yo voy a entrar a ver la película? Ni la vas a mirar. Me voy al programa de Fox, si no, no llego. ¿La vas a alquilar después? No, la voy a ver. La voy a ver en alguna función. Seguramente voy a pagar mi entrada para ver la película, porque obviamente la quiero ver y además sirve para apoyar al cine argentino. Perfecto. Esto, llévatelo, lo vas a necesitar en un momento. Y esto, para no escuchar también, lo vas a necesitar. Bueno. No digo que la escena de Sabri sea muy fuerte, pero digo, quizás te hace mejor. No creo que sea muy fuerte. No, no creo. Perdón. Buena onda. Me imagino, ¿no? Buena onda. Un abrazo. Ahí está. Qué hermoso. Casi piquito tiramos. ¿Viste? Y él besa todo desde la familia. Si te chapaste a todo ya. ¿Te chapaste a mi vieja también? No. Está por acá, mamá, eh. No, no me falta. ¿Sabes que soy tu primo? Sí. Me encantaría que lo beses. Me encantaría. Me encantaría a mí también. ¡Bancé! Lo voy a pensar, ok. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Sergio Massa! ¡Bravo! ¡Bienvenido, Sergio Massa! ¡La misa está lista! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador de victoria! ¡Lo haremos! ¡Ah! Muy bien. Exactamente. Por Tigre. Bueno, este... Yo... Te quiero decir algo. Sí, Homer. No sé si me bancaría... Los besos. Sí, la película, eh. No la vi. Mejor. Tenés que verla. No. Es... Bueno. Cuando uno está en pareja con una actriz, son las reglas del juego. Sí, claro. Podría ser infantiles. Esa es la famosa grieta. Estamos hablando de eso. Esa es la grieta. Estoy hablando con Panam para que la tiente para hacer personajes infantiles. Claro. Es el mejor rubro. Bueno, ¿hasta dónde llegaría Massa por amor? Eh... Hacer cualquier cosa. Yo creo que... Sobre todo... No sé si todos tienen hijos, pero... Bueno, vos estás en camino. Por mil y por toto. Cualquier cosa. Mirá si te dicen, papá, no seas presidente. ¡Ja, ja, ja! Cualquier cosa haría. Mirá. ¿Qué dirían eso de sus hijos? Eh... Ellos acompañan mucho. En algún momento, cuando tomamos la decisión, lo hablamos con ellos. Eh... Y le contamos que iba a ser una peleadura y le contamos que... El sacrificio. Iba a ser, además, mucha exposición para ellos. Lo hablamos y... Toto es un mandolero. Dijo, vamos, metámosle. Milly, que es mucho más, te diría, introvertida, metida para adentro, dijo... Si a vos te hace feliz, papá, yo te acompaño. Pero la verdad es que a veces inclusive lo sufren ellos. Claro. Sí. Pero si me lo hubiesen pedido, sí, lo hubiese hecho. Se va. Por ellos, no tengas ninguna duda. Y eso y más. Es que en campaña todo lo que te dan de comer, lo aceptás. Si viene Scioli y te ofrece una empanada de atún, ¿te la comés? Pero que va a estar envenenada, ¿por qué no? No, no sé, digo... Hoy yo le di algo natural, mirá. Y está comiendo. Sí, claro, me he comido. Y le faltan las bananitas esas que vienen secadas. Esto es algo que podés comer. Te lo dio a Ravela. Ese es el amor fue él. Pero lo de Scioli no, no aceptás. No, la verdad es que no creo que llegues al extremo de que te envenenen, pero... No, no, yo no dije eso. Yo dije que te ofrezco una empanada, ¿no? Por las dudas... Tenías esa intención. Por las dudas, la abro a la mitad y comparto con alguno que la hubiera con él. Se la das a él para que la pruebe primero. Socializar el riesgo. Bueno, quiero saber cuál es tu sensación post-debate. Porque el domingo incluso te vi en el programa, estuviste en la cornisa con Majul, pero pasó un día, estamos a martes. ¿Qué sensación? ¿Estuviste en San Juan? Mirá, ayer estuve en San Juan y le contaba a un compañero tuyo. Bueno, si hay algo que me alegró es la cantidad de gente que en Chimbas, en Causete, en todos los rincones de la provincia, te planteaba... Ayer te vi, te vi en el debate, vi el debate en la peatonal, en la capital, en San Juan. Che, muy bueno el debate. Anoche hablé con gente de Jujuy que está trabajando, también acompañándonos, y me decía lo mismo. ¿Qué es lo que más me gustó? Que hayamos podido hablarle a todo el país, que hayamos podido contarle a la gente nuestras propuestas. Vos me decís, bueno, pero el debate le faltó un poco de pimienta, de picante, como dicen algunos. Es cierto, pero dimos un primer paso. Porque la verdad es que con la excusa de no hagan cruces, no esto, no lo otro, siempre terminamos dejando pasar la oportunidad. Y Argentina no puede seguir dejando pasar oportunidades. Y creo que fue muy bueno. Fue un gran error para mí que Scioli no fuera. Un gran error porque no... Más allá de los candidatos. Es no respetar al votante. Yo creo que la gente se merece respeto. Poder comparar, poder elegir, poder escuchar las propuestas de todos. Eso es fundamental. Sergio, si bien tu campaña es una de las más propositivas, ahí Luis Novaresio trataba de introducir preguntas para pedir definiciones. Una de ellas era, ¿qué dos miembros de la Corte, de los dos espacios vacantes que quedan por Zaffaron y Fayt, cubrirías? ¿Con quién los cubrirías? Lo dije públicamente la semana pasada. Yo lo hablaría con la Unión Cívica Radical. A mí me parece que alguien con condiciones morales y éticas para ocupar en la Corte o en la Procuración General o en distintos ámbitos u organismos de control... ¿Pero nombres tenés? Sí, por ejemplo, una persona que para mí, si no es electa presidente, está en condiciones de ocupar ese espacio es Margarita Stolbizer. Creo que le daría primero un baño de amplitud al próximo gobierno y además un baño de honestidad muy importante. Yo la valoro mucho a Margarita. Creo que es valiosa e inteligente. Hay que abrir además a las provincias. Hay que salir del encierro de acá de Buenos Aires. Hay juristas entrerrianos muy prestigiosos, santafesinos. Y obviamente en Córdoba, en La Docta, hay miles de juristas en condiciones de ser ministros de la Corte. Tenemos que salir un poquito del encierro del país pensado en las cuatro paredes de la General Paz. Tenemos que, si queremos hacer un país en serio federal, tenemos que pensar lo federal en la composición de la Corte, en la integración de los organismos de control y además en las políticas públicas. Perdón, Sergio. Yo sé que tu respuesta va a ser que ganaron los argentinos. Pero, ¿para vos qué candidato tuvo mejor performance en el debate? Y, digamos, la gente lo vio hoy y dijo, a ver... Si me guío por los resultados de lo que publicaron ayer en las punto com y en algunos lugares, la verdad es que siento que a nosotros nos fue muy bien. Porque contarle a la gente cómo vas a poner en marcha el 82% móvil, que te repregunten y explicarle, tener la posibilidad de contarle a cada jubilado de la Argentina de dónde sale la plata, es una oportunidad única cuando se están viendo millones. Contarle a la gente cómo vas a hacer para pelear contra el narcotráfico. Y tener la posibilidad de darle detalle, es una oportunidad única. Entonces, creo que no desaprovechamos la oportunidad, pero yo te diría, los próximos 20 días rendimos examen todos los días. La gente nos está mirando, nos está tomando examen, quiere saber con quiénes, no solamente qué. Yo, cuando le digo a los argentinos, le vamos a ganar a la tiranía de la inflación, se lo digo al lado de Roberto Lavagna, Caldo Pignanelli... ¿Pero Roberto Lavagna va a ser tu ministro de Economía? Roberto va a ser mucho más que un ministro de Economía. Roberto va a ser... ¿Un jefe de gabinete? El jefe de gabinete va a ser José Manuel de la Sota. Eso ya lo dijimos públicamente. El ministro de Seguridad va a ser Diego Gorgal. El ministro de Educación va a ser Gustavo Iáez. El ministro de Deportes va a ser Agustín Caleri. Y la verdad es que diría que en la economía nosotros queremos tener una mirada mucho más integral. La producción, la ciencia y la tecnología, la política exterior y la economía integradas. Yo tengo que pensar cómo el vino mendocino lo meto en los mercados europeos y cómo condiciono la política exterior de la Argentina a la negociación del vino mendocino. Tengo que pensar cómo defiendo la pesca o el petróleo de la Patagonia en los ámbitos internacionales. No puedo tener desconectada la... Si tengo una mirada integral del país. No puedo tener desconectada una cosa de la otra. Y después porque además hay que tomar muchas medidas para el día a día de los argentinos. Nosotros tenemos que bajar 30 puntos la presión impositiva. El comerciante, el laburante, no se banca más la presión de los impuestos. Eliminar el impuesto a las ganancias, que es una de las cosas que planteamos. Y tus contrincantes dicen que es imposible hacerlo en los tiempos de ganancias. Bueno, porque en realidad no se animan a cobrarle impuestos a otros sectores, ¿no? Yo estoy planteando claramente que voy a dejar de cobrarle al trabajador y que le voy a cobrar a los laboratorios extranjeros como corresponde. Hoy le cuesta 1.500, 1.600 millones de dólares en la balanza comercial a la Argentina el mal saldo y la ventaja competitiva que tienen los laboratorios extranjeros al país. Ahora, hay quienes te dicen, bueno, pero no te metas con los laboratorios extranjeros. Desde la Argentina cayó un gobierno por pelearse con los laboratorios, el de Ilia. Y yo lo que digo es, peor es que caiga un gobierno porque no le aumentamos el salario a la gente. Porque en concreto, cuando vos eliminás el impuesto a las ganancias, lo que estás haciendo es mejorarle el poder de compra en 2.000, 3.000, 4.000 pesos a millones de argentinos. A millones. Sergio, vos tocaste dos temas que son los temas centrales. Por un lado hablaste del dólar implícitamente cuando hablaste de las economías regionales. Hablaste de Mendoza, Tucumán, La Rioja. Con este dólar a 9.40, ¿cómo hace un mendocino para venderle vinos a un brasilero que hoy en Brasil vale todo 25% menos en dólares y Argentina vale 15% más en dólares que hace un año? Brasil puntualmente igual no es el caso por el flex de intercambio, ¿no? Argentina tiene un flex de intercambio en la negociación bilateral que para el vino mendocino significa todavía un mercado posible. Pero vamos a ponerlo en la fruta de Río Negro, ¿está? También. Que está perdiendo contra los jugos concentrados polacos, mercado a rolete. Y yo te diría, mira, el problema más serio que tenemos hoy no es solo el tipo de cambio, es el costo de flete. Para las 38 economías regionales entre 16 y 22 puntos tenés costo de flete. ¿Qué tenemos que hacer? El año que viene le tenemos que poner 5.200 millones de dólares al ferrocarril de carga. 5.200 millones de dólares. Ahora, en paralelo, tenemos que compensar flete. Y tenemos además que dejarle precios sostén a las economías regionales. La lechería, que tiene vaivenes internacionales por el cambio de precio en la leche en polvo. Y todo el mundo dice, no, pero esos son números del comercio exterior. No, eso es laburo de la gente. Cuando la lechería pierde mercado, pierde laburo el tambero. Cuando la manzana y la pera pierden mercado, pierde laburo el rionegrino que en el valle labura todos los días en la producción. Y así nos pasa con el azúcar y así nos está pasando con el limón y nos está pasando con el maní. Vos tenés una transición. Y esa transición, de la única forma que la recorres, es con compensación de flete y eliminación de retenciones. Para que la devaluación no sea tan grande. Para que vos no tengas el impacto solamente planteado en términos del tipo de cambio. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Estamos mirando el valor del dólar. Y la Argentina ya vivió la experiencia de ajustes brutales y de devaluaciones brutales. Los ajustes brutales y las devaluaciones brutales, lo único que generan es pobreza. Como la inflación. Digo, cuando nosotros planteamos un programa cuatro años para llegar a cinco puntos de inflación. Y Roberto Lavagna mira en detalle cada una de las medidas que planteamos. Lo hacemos para que sea gradual, para que no sea a costa del sacrificio de la gente. Nosotros tenemos que ir al esfuerzo de los sectores, pero no al sacrificio de un sector. Ahora, vos planteaste... En paralelo con eso hablás de reducir un montón de ingresos de la Argentina. Y aumentar otros, ¿eh? Lo que pasa es que igual la cuenta en ganancias es áspera. Porque en ganancias perdés 80 mil millones si le eliminás cuarta categoría. No, eso no es cierto. Y recuperarlo, ¿no? Eso no es cierto, no. ¿Cuánto recauda Argentina en ganancias personales físicas? No, mira... El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que no te quieren abrir la cuarta categoría de ganancias. No lo muestran. No lo quieren mostrar la AFIP. Porque eso demostraría que estamos frente a un capricho del gobierno. Es como las retenciones a las economías regionales. Fijate que cuando te liquidan IVA DGA, que es retenciones, no te abren. En términos reales, el impacto de ganancias y de retenciones en las economías regionales se compensa largamente con renta financiera y con laboratorios extranjeros. El problema es que hay que tocar intereses. Hay que animarse a plantarse frente a los laboratorios extranjeros y frente a los bancos y decirle a partir de ahora no paga más el laburante, pagan ustedes. Es como cuando yo planteé el programa de crédito para la vivienda. Ayer con un colega tuyo, que es mitad economista, mitad periodista, lo discutí. Y le decía, mirá, 1.200.000 familias argentinas van a acceder en 4 años al crédito para su primer vivienda. Van a dejar de tirar la plata a la basura del alquiler. ¿Con qué plata? Me decía. Con la plata que hoy está en el sistema financiero. Porque está el LEVAC y NOVAC que los bancos le dan al Banco Central. ¿Sí? 400.000 millones tenemos en LEVAC y NOVAC. ¿Nosotros qué planteamos? Un descalce cada 100.000 millones por año para ir a un paquete de crédito para la vivienda, de 60.000 a 90.000 dólares. Primer vivienda, trabajes en blanco o en negro. Tasa fija, 10%. Seguro de tasa lo paga el Banco Central, que va a pagar menos que los 30 puntos que hoy está pagando. Encima le haces ahorrar plata al Banco Central. Ahora tenés que animarte a decirle a los bancos, mi hijo, se acabó la fiesta. Ahora no le prestan más al Banco Central, le van a prestar a la gente. Con estas normas. Yo la verdad es que me animo. No les debo nada. No les tengo miedo. Quiero que la gente pueda acceder a su primer casa. Yo crecí en una familia, que es una familia de inmigrantes italianos que vinieron a la Argentina sin estudios y con una mano adelante y la otra atrás. Y que por poder laburar y vivir en un país en el que había crédito, pudieron hacerse su casa. Yo con Malena, mi casa, la compré con un crédito. Sí, en la Argentina el crédito respecto al producto es el más bajo de la región y ni que te explico con respecto al resto del mundo. ¿Vos pensás que hoy el crédito hipotecario es más bajo que en la época de De La Rúa? Sin duda. Es terrible, es terrible. Entonces, cuando hablamos de la recuperación del argentino, un país que no le da la chance a un tipo que labura de pagar su casa por mes a largo plazo, es un país que no tiene sistema financiero. Es que ahí está el tema, cómo ordenás un sistema financiero para que los bancos le presten a la gente, pero que sea decisión de los que están del otro lado de los bancos también. Porque tenés que hacer que la gente deposite la plata, porque los bancos no son los dueños de la plata. La plata es de los que depositan del otro lado. Pero que estás hablando de lo que hoy tenés depositado ya. Estás hablando de los depósitos que ya tenés. Vos me decís, bueno, pero pensá la curva de largo plazo del sistema financiero o la curva del sistema. Yo lo que digo es, la curva la vamos a cambiar en la medida que le demos la chance a la gente de mostrarle que construimos confianza. Y esa confianza se construye con crédito. Y el crédito hay que forzarlo. Hay que salir de la cómoda, de las letras y las notas e ir al crédito hipotecario. Porque hoy el Procrear es así de chiquitito. Es como el tema de la tierra. Salgamos al Gran Buenos Aires y preguntémosle ¿cuántos tienen escritura? ¿Cuántos tienen su terreno propio? Tenemos un drama con eso. No hay política de tierra. No hay política contra el trabajo en negro. Y vos me decís, ¿pero le vas a dar crédito al tipo que tiene trabajo en negro? Sí, porque lo voy a formalizar desde el crédito. Entonces, el costo-beneficio como país, te da que el beneficio es mucho mayor que el costo o que el riesgo de asumir un seguro de tasa. Perdón, tenemos que ir a la pausa. Pero igual después de la pausa seguimos con Sergio Pazza, porque hay algunas cuestiones que también tenemos preparadas para... Y hay una torta y que ahora le vamos a explicar para qué. No para comerla solamente. Pausa, dale, ya venimos. Ya volvemos con más La Mesa está lista. Estamos, señores y señores, con Sergio Maza, pero antes llegó el momento crachitos del programa. En tu casa, una picada de familia con amigos. Crachitos, las papas fritas más ricas de todas. ¿No las probaste? En familia con amigos no te quedes sin crachitos. Tus snacks favoritos. Son papas fritas de verdad, sabor 100% argentino, siempre crocantes, enteritas, no se rompen y las podés combinar con tus dips y salsitas favoritas. Te recomiendo ir probando los diferentes sabores. Papas tradicionales, también hay con cheddar, con ketchup, jamón sabor, jamón serrano, papas pie con oliva y hierbas. Una línea riquísima. Crachitos, tus snacks favoritos. Perfecto, gracias. Bueno, quiero ver si tenemos, porque tenemos esta aplicación con Gonza y hay varias preguntas de la gente, Gonzalito, para Sergio. Tenemos un montón de preguntas, Germán. Es más, somos tendencia en este momento en Twitter, obviamente por una cuestión de tiempo. Vamos a mostrar una... Arrancás hoy, ojo, comportarte mal. Tenemos solamente una, Sergio, es la pregunta Twitter bomba del día. Mirá. A ver. Atención. Ahí la estás viendo. Pregunta a Nahuel. Si sos presidente, Cristina, ¿vas a ir presa? Mirá, Nahuel, a vos y a todos los que nos están mirando. Yo voy a presentar un paquete de leyes que incluye la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que incluye el juicio de residencia, que se puede investigar el patrimonio de los funcionarios, que incluye, además, una pena mínima de 5 años para la corrupción. Y en concreto, lo que te quiero decir es, en mi gobierno, se llame como se llame, y haya ocupado el cargo que haya ocupado, el que tenga que ir preso, va a ir preso. Para que te quedes tranquilo. Perfecto. Bueno, contundente. Bien. Estás usando el teléfono. No anticipaste vos la llamada. Sí. Miraste por ese lado. Hola. ¿Cómo le va? Uh, está enojado. Aníbal. Aníbal Fernández. Así es. ¿Cómo andas, Fernández? Bien. Bien, Aníbal. Hace mucho que no llamaba, Aníbal. Sí, bueno. Trabajando. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ya entró cargando. Es un llamado de la morsa, ¿no? No. Ah, bueno. Tomá, tomá, tomá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Yo, la verdad, muy bien. Esperando que se vayan. Falta poquito. ¿Cómo esperando que se vayan? Pero, por favor. ¿Usted sabe qué? Hasta en Twitter tenemos más seguidores que ustedes. ¿Usted sabe, por ejemplo, cómo ganar millones de seguidores? Usted los compra. No. No. Va a ser un panal de abejas. Así vas a tener seguidores. No. El humor de Aníbal, ¿no? Tengo información. A ver. Me han dicho, Noelia Pogba está cerca de Maza. Epa. Otra maja en el Frente Renovador. Ah, guau. Hola, Ignadi. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien. Muy bien. Y quiero decirle algo. Muy bien. Usted quiere que Scioli debate, ¿eh? Sí. Que vaya al debate. Bueno. Daniel Strino va a ir al debate. No es necesario que vaya al debate. Veinte puntos arriba de ustedes. Uuuu. Así nomás. Pero está bueno que debata. Eso es una cosa más allá de cómo estén las encuestas. Si quiere el árbol, el mini debate con Daniel, lo tengo a Marcelo Bonelli del otro lado de la línea. A ver. Sí. ¿Cómo andas Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Muy bien. Si te parece Sergio Germán, hacemos rápidamente el debate con Daniel Scioli. Cortito. Lo tiene ahí a Scioli. Es que logro. Lo tenemos a Daniel Scioli en el otro lado de la línea. Atención los portales, ¿eh? Bueno, Daniel, pensando en este tema, ¿cómo va a combatir el tema de la seguridad? Con esperanza en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Con fuerza, con optimismo. Bueno, perfecto. Y... ¡Loco de mi hermano! Igual te voy a decir una cosa. ¿De bata o no de bata? ¿Eh? O de bata o de suéter, como sea. El humor. Lo cierto es que lo pongan en el debate o no lo pongan en el debate. ¿Lo dejen ir al debate o no lo dejen ir al debate? Scioli nunca dice nada. Nunca. Y los muertos por inseguridad aumentan, Daniel. Sergio, espere. Espere que lo voy a preguntar el tema de la economía. ¿Cómo va a combatir el tema de la economía? Que se nos viene mucho el default y todo lo demás. ¿Cómo va a combatir el tema de la economía para que mejore la economía del país, Daniel? Fue, con esperanza, con optimismo, con recitales, con música. Con recitales en la costanera, trabajando como siempre, con fuego, con esperanza. Bueno, ahí pasaba picante. ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! Bueno, Boneli, le mando un beso. Gracias, Marcelo. Un beso grande. ¡Chau, chau! ¡A ver, le ponen pimienta! Ahora, increíble. ¡Ya, Manuel Fernández! ¡Están todos ahí! Te voy a decir una cosa. El logro de Boneli. Fue la imitación más realista de Scioli que escuché en los últimos dos años. ¡Sos malos también! ¡Sos malos también! ¡Sos malos! No, no, te voy a decir la verdad. Nosotros, yo en un ratito voy a San Fernando. Inauguramos un nuevo centro de monitoreo para la zona norte. San Fernando y Tigre trabajan coordinado el tema de cámaras. La verdad es que aspiro a que el 11 de diciembre podamos llevar a cada ciudad del país un sistema de cámaras, de botón de pánico, de control satelital que mejore la prevención en seguridad en cada ciudad de la Argentina. Y, honestamente, es algo que estamos haciendo en muchos municipios, porque el gobierno de la provincia no lo hizo. Vos pensá que Felipe dejó la provincia con 5 cada 100 mil muertos por homicidio en ocasión de robo. Scioli duplicó 10 cada 100 mil. Scioli es sinónimo de ineficacia en la lucha contra la inseguridad. Duplicó las muertes. Estamos hablando de vidas humanas. No estamos hablando de una cosa... Yo estoy harto de que cuando hablamos de seguridad digan que es una sensación, que los medios... Preguntémosle a los tipos que viven atrás de rejas con miedo, que pagan alarma. Vos pensá que el que paga impuesto, paga impuesto. La garita en la esquina de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos castigando a la clase media argentina de esa manera? Al tipo que labura, paga sus impuestos y no le dan el servicio de seguridad y tiene que vivir con miedo. Y el que más lo sufre es el laburante. María Julia, a las cinco y media de la mañana, cuando vas caminando a la parada del colectivo con la mochila, hay muchos que sienten que la vida vale un celular, una mochila. Y eso es ocho años de cierta provincia. Honestamente. Bueno, nos queda corto el programa, la verdad, porque tenemos un montón de cosas. Estaba la canción de Jay. Sí, hice dos canciones para más. Esta es la segunda. No me vas a... Ni una estrofita. Y lo que pasa es que no sé, nos estamos yendo, ¿no? No se están yendo. Germán, ni una estrofa. Bueno, una estrofa. Bueno, dale. Una estrofa. Es Sergio Massa. Es Sergio Massa. Una ilusión de Sergio yo les traje. Es Sergio Massa. Es Sergio Massa. Y quiere ir con Scioli al balotaje. Será que Cachero sabe lo necesito. Será que siempre habla, hablará muy poquito. Si bien hablaba poco encima, lo hacía lento. A Rodríguez A siempre le sobraba tiempo. Dirán que son distintos, ese es el mecanismo. Dirán son diferentes, nunca piensan lo mismo. Yo sé que estás de acuerdo, 100% me late. Con todo lo que dijo Scioli en el debate. Es Sergio Massa. 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 Bueno, nos vamos. Nos vamos. Fíjense en el Noti del 13. Gracias y hasta mañana. Chau. Para ver el mejor. Agüento el Matador. 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 Gracias por ver el video